Por amor canto a mi tierra, a mi pueblo singular En sus plazas hay tamarindos y también lindo palmar En sus plazas hay tamarindos y también lindo palmar Tiene sus aguas termales, el bañal y agua caliente En sus tierras ejidales, productiva es su gente En sus tierras ejidales, productiva es su gente Es minero, es ganadero, es pesqueo, es presanal Siempre es suco, cacahuate y también lindo maizal Siempre es suco, cacahuate y también lindo maizal Se distingue de lo alto, árboles y catedral Es región tierra caliente con ambiente tropical Es región tierra caliente con ambiente tropical En mi pueblo hay talento, hay trabajo y hay amor Por amor a la guacana doy mi vida, sí señor Por amor a la guacana doy mi vida, sí señor Que bonitas son sus ferias de la jicama y melón Resaltan las fiestas patrias bonitas por tradición Resaltan las fiestas patrias bonitas por tradición Tiene que osca en la presita, mi estapita en Zico Irán Muy hermosa la guacana, de mi lindo Michoacán Muy hermosa la guacana, de mi lindo Michoacán Con su típica comida, ay que rico es saborear En mi pueblo, alma mía, muy hermoso mi lugar En mi pueblo, alma mía, muy hermoso mi lugar En mi pueblo hay talento, hay trabajo, hay amor Por amor a la guacana doy mi vida, sí señor Por amor a la guacana doy mi vida, sí señor Y no hay nadie que tenga el camarón más grande que Berta con la pena Sorry for everybody Un aplauso para el camarón de Berta Un aplauso para el camarón de Berta